hola mis amigos que tal como están bienvenidos a otro segmento informativo bueno apareció el chino capirucho ya vino de china señores ya vino de china y vienen cachimbado vienen cachimbado del chino capirucho además dice bueno viene llorando aparte en cachimbado viene llorando porque dice que no lo pueden echar así es no lo pueden echar no sean chutes le dice el pueblo salvadoreño pero él dice que no lo pueden echar verdad vamos a ver entonces de qué se trata por acá cuál es la lloración que se trae en este momento el chino capirucho verdad y hablando cosas ahí de algunos diputados de nuevas ideas le dicen miren y ahora porque ustedes hablan así como están hablando si ustedes en el pasado estaban en el fmln sean valientes le dice y acepten su pasado esto y lo otro bueno ya van a ver verdad las cosas que anda mencionando por el chino capirucho las cuales el pueblo salvadoreño enérgicamente le dice tumblimbli o le dice también pum 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 tome su pan con chumpe bueno bueno mis amigos vamos a ver entonces por acá de qué se trata cómo está la cosa cómo es esto quién dijo miedo verdad así es que vamos chim pum pan tortillas papas y lo que anda mencionando por ahí el chino capirucho es nada más y nada menos que bueno que él resulta verdad tras la marcha que se dio recientemente así es una marcha donde aparecieron ahí del sector de de médicos así es del sector salud y del sector de educación los profesores y bueno algunos dijeron por ahí verdad a los políticos que se fueran que no los querían ahí para nada así es que ya estaban quemados así alguien le dijo a directamente a ronal mil mañas y bueno en ese momento el chino capirucho aún no se encontraba todavía en el territorio nacional no porque también le hubieran dicho lo mismo verdad pero como ya saben que él es un alguien que empieza a darle vueltas al asunto que empieza a decir que mire que yo no fui que fue tete que pégale pele que ya fue yo pasando iba y bueno vamos a ver entonces acá mis amigos vamos a ir aterrizando y él dice que no lo pueden sacar entonces de las marchas y a dónde escuchamos eso primero como que ya lo habíamos escuchado verdad bueno me parece que sí ya lo habíamos escuchado por acá ella lo mencionó verdad ella también dijo que no se pueden sacar a los políticos que también ellos oigan bien quiero que le pongan coco y queso a esto porque ella en su momento se le catalogó que tenía bueno el adn el fmln verdad así es que así le dijo el pueblo salvadoreño algunos comentarios a través de las redes sociales y miren sus palabras fueron los políticos también hacen uso de la salud y la educación nadie puede restringirles la libre movilización y participación respecto a esos que llegaron verdad así es que también respondió bueno a eso ya los pueden ustedes ya es cuento viejo como decía mi abuela verdad así que acá lo importante es rescatar estas palabras que ya mencionaba porque quiero que la guarden quiero que la guarden ahí en su mente en un ratito al menos bueno se las vamos a mostrar oigan esas palabras y vamos a ir a ver qué es lo que dice el chino para aquellos que decían que no pues que ella no 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 en ningún momento que tiene nada que ver verdad ella es profesora decían por ahí y no tiene nada que ver con el adn el fmln así llamémoslo así es que pero veamos lo que dijo el chino para que vea entonces si hay similitud en lo que piensa uno y el otro vamos a ver qué es lo que dice el chino cuando le pregunta mira chino dicen que vos no tenés que andar ahí en las marchas que es lo que responde el chino suelta la dj educación no marchamos por líderes sindicales no nos pueden coartar el derecho de marchar lo hemos hecho en la marcha blanca en el tiempo que arena quería privatizar ahí andábamos y ahí unimos fuerzas y no se logró la privatización por lo tanto analistas y algunos dirigentes sindicales quieren prohibirnos la participación nuestra se equivocan oyeron verdad o sea algunos le quieren decir que no pueden andar en eso se equivocan dice el chino capirucho porque será que se equivoca entonces aquellos que le dicen que no pueden andar por ahí oigamos no conocen la historia del fmln entonces nosotros acompañamos al pueblo y acompañamos el derecho a la salud y la educación del pueblo no los privilegios de sindicalistas ni dirigentes sindicalistas el derecho a la salud del pueblo sabe por qué porque está siendo vulnerado atropellado y en ese sentido participó nuestra gente y lo vamos a seguir haciendo nadie me lo puede impedir bueno sigamos escuchando a pesar de que en su momento algunos dirigentes de la gremiales le pidieron a los partidos políticos no participar para no contaminar lo que ellos hacen llamar políticamente una expresión de lucha social y política la lucha social es de toda la gente o sea que también nosotros no tenemos derecho a la salud como político no tenemos derecho a nuestros hijos y nietos a la educación eso lo dice usted claro se lo dieron y se lo decimos abiertamente antes participaban con nosotros fueron del partido incluyendo fueron diputados suplentes ahora oyeron verdad ahí es donde le tira la pedrada a algunos de nuevas ideas verdad y les dice no no nos pueden impedir eso o sea o acaso nosotros bueno ahí por eso les decía así les decía yo no sonó verdad ahí como que ya lo habíamos escuchado eso verdad las palabras del chino capirucho nos sonaron parecidas verdad y bueno no por nada verdad o sea ella ya las había mencionado también en su momento así lo había dicho prácticamente de igual manera así que continuamos escuchando por acá el chino capirucho que es lo que está diciendo mis amigos para por qué reniegan de su pasado no reniegan de su pasado sean valientes y acepten la realidad el fmln es un partido con mucha historia y muchos han pasado por nuestro partido incluyendo el presidente de la república vaya para este si va ni pena le da sinvergüenza como decía por ahí verdad sí o sea ahí queriéndose jactar queriéndose decir ah pero si fue de nosotros ahí de nuestro partido fue el presidente de la república queriéndose agarrar fama del presidente el hombre cuál zapato sacó leco verdad nada así es que esto verdad la desesperación es grande por parte del fmln en este momento y como lo dijo por ahí en su momento la abogada dania pastor o sea lo único que ellos tienen en mente no es nada de beneficio para el pueblo salvadoreño lo único que tienen estos políticos así como el chino así como cualquiera verdad de los políticos ya quemados es nada más y nada menos dijo tania pastor el querer revivir al muerto a cuál muerto quieren revivir al del fmln va así es así es que eso también le cae por ahí al chino o sea él quiere decir que sí que pueden estar ahí pero en ningún momento ellos van por algo natural a defender al pueblo ellos van por sus propios beneficios verdad van su por lo que ellos quieren lograr pues o sea van para obtener beneficios propios no para el pueblo es pura casaca como se dice en buen salvadoreño pura mentira verdad así es que el pueblo le dice ante eso tumblimbli verdad tumblimbli para todos estos los cuales quieren aprovecharse del dolor ajeno así como lo hacía con los delincuentes que los tenían libres para poderse beneficiar los malos políticos verdad para poderse beneficiar de la delincuencia por eso es que nunca acabaron con la delincuencia imagínese o sea nada nuevo traen estos partidos opositores verdad nada nuevo mis amigos ahí ya todas las mañas ya las puede el pueblo salvadoreño así que por eso les digo el pueblo lo único que les puede decir es tumblimbli verdad así de fácil y a ellos como decía mi abuela no se les cree ni el bendito bueno vamos a pasar acá la parte en la cual él menciona ya directamente que va a seguir y en la próxima marcha ahí van a estar bueno veamos digamos expuesto y como respuesta precisamente a mi pregunta que qué opina usted con relación a la solicitud que hicieron de no participar los partidos políticos y usted me dice bueno primero que quieren opacar la marcha y otra que está ahí lo que ellos dijeron pero quiero todavía comprender por qué por qué razón o mejor dicho cuál es la razón que en su momento los hace ahora estos grupos que si bien es cierto en el pasado han estado siempre siendo acompañados por los partidos políticos y en algunas veces también ignorados por los partidos políticos que han estado gobernando por qué razón ahora pidieron o piden que no participen en estas marchas deberían de explicarlo ellos primero porque durante los gobiernos del frente los escalafones se aplicaban de manera correcta es más si leen la historia fue durante los gobiernos del frente que se aplicó el escalafón de salud educación de manera permanente o sea que no o sea que si nosotros hablamos del fmln no es la solución para todos los problemas si lo malo que cuando ellos estuvieron el poder no aprovecharon las soluciones no le dieron una tan sola solución al pueblo salvadoreño se hicieron los panes chucos se olvidaron de aquellos los cuales le dieron el voto para llevarlos al poder pero ahora dice que son la mera ley la mera mata donde rasca el tigre y que ellos tienen la solución para todo que si votan por ellos van a estar otros 10 otros 20 años y van a solucionar todo bueno en el último año que palo esto así va que vayan a darle pajo carreta valijan ve en arena no se aplicaba el escalafón por año y allí están los resultados ahora qué sucede ellos que expliquen por qué razón querían que nosotros no participáramos nos han dicho que el 15 de septiembre tampoco mire el frente va a participar donde quiera participar es un derecho constitucional aunque no lo inviten aunque no lo inviten usted va a participar pero oigan la respuesta a la salida olímpica no pues y para quién me tiene que invitar no verdad o sea debemos de reconocer algo mis amigos debemos reconocer algo ok está bien por ley no se le puede impedir que llegue un ronaldo y mañas que llegue un chino capirucho a estas marchas porque no se les puede impedir verdad el libre tránsito pero o sea por cuestión ética por cuestión moral pues o sea le dicen una persona mira aquí no te queremos porque nosotros queremos que este movimiento sea único exclusivo de las personas trabajadoras que no tienen nada que ver con la política que no o sea sólo maestros o sólo médicos del gremio médico bueno no de un partido político o sea por favor hombre por favor así quizás quiere que por favor hombre por ética te lo pedimos de corazón así quizás quiere verdad o sea pero dónde está pues esa moral de estos partidos verdad que cuando alguien le dice mire este no queremos que se presenten porque ustedes no nos representan en otras palabras verdad pero no hay tan hay tan de chutes de meques de hilo dental así querían estar eso es lo que está diciendo el chino que no interesa que él no lo tienen que invitar ellos van a llegar dice bueno basándose en la ley como les digo en la ley claro no los pueden detener ellos tienen que ellos pueden andar ahí en la marcha pero que pasa con el llamado a la conciencia que pasa con el llamado de la moral que pasa con la ética o sea eso no lo menciona pero sigamos escuchando y que nos tiene que invitar a participar el 15 de septiembre pregunto por el hecho de que de ninguna manera hay marcha blanca hay una manifestación por la salud hay manifestación por el medio ambiente vamos a participar por los despedidos vamos a participar chutes y mucha gente nos pide que participemos que ellos no nos han invitado un problema de ellos pero por qué razón no participaron porque una razón un día antes negociaron deben de explicarle a sus agremiados y al pueblo porque negociaron un día antes porque lo hicieron pero qué sucedió la gente llegó los maestros llegaron los médicos llegaron enfermeras llegaron paramédicos llegaron y una cantidad de gente bonita la marcha bueno ahí tiene verdad es la respuesta que da entonces el chino capirucho pero la situación es que el llamado era así a la conciencia a la moral a la ética miren un llamado de atención para ustedes señores les dijeron ahí verdad no los queremos acá políticos no por favor o sea queremos personas que no tengan que ver con la política es cierto que no se les puede pedir pero no contaminen esto así fue así fue prácticamente verdad no se lo dijeron en esas palabras pero es de entender verdad una persona inteligente rápidamente entiende que ese es el llamado pero aquellos que no no como que no 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 son ni ni de aquí ni de allá ni de atrás ni para atrás ni para adelante como decía mi abuela o sea ellos van a tomar a su conveniencia verdad y van a decir si la ley no me lo impide ahí voy pero no verdad o sea les estaban pidiendo que hicieran acto de conciencia que ahí no querían políticos que lo que querían era otro tipo de personas que tengan que ver realmente con ese con esa situación o con ese problema bueno lo que sucede es que algunas personas como les dije verdad ni para atrás ni para adelante no entienden mis amigos ni al revés ni al derecho como decía mi abuela verdad así es que por más que lo expliquen por más que le pongan uva fresa o sea con manzanita con caricatura como sea con churritos que nos valen churritos pero no entienden verdad o si entienden pero se hacen los de los panes chucos porque ellos tienen su propio objetivo así de fácil así es que se vuelven más cuerudos que iguana panza arriba y al final van a seguir haciendo lo que ellos quieren verdad porque si la ley no se los impide pero le sale sobrando lo que se les pide por parte de las personas verdad que no quieren era una indicación simple no queremos que nos se mezcle la política con las profesiones así es fácil verdad con con el verdadero sentir de las personas que estaban llegando pero ellos se hacen los de los panes chucos así es que díganme ustedes qué es lo que piensan mis amigos entonces de la actitud de estos políticos que dicen que si la ley no se los impide o sea ahí van a estar verdad y no respetan entonces el sentir de las personas bueno ahí lo tienen mis amigos eso es lo que quería mostrarles en este momento a ustedes se pasan verdad y bueno recuerden que se hizo bueno la convocatoria verdad para que van a estar ahí por lo cual me imagino que el chino capirucho va a estar en esa marcha verdad hoy que ya ya está en el territorio nacional que viene de nombre de hacer un gran trabajo viene dice ahí que ahora sí ya ya puede dice ya sabe todo lo que tiene china y lo puede replicar en nuestro país de salvador ya para cuando se lance nuevamente para la presidencia bueno ahí está mis amigos entonces nos vemos nos vemos mis amigos pásenlo a lo mejor recuerda deje su like y comparta para que esta información llegue a muchas más personas y se entere verdad de lo que anda haciendo por ahí el chino capirucho una cosa hermosa bueno así dice el verdad que él anda haciendo cosas buenas y que eso es bueno y si que nadie se lo puede impedir díganme ustedes en los comentarios qué es lo que piensan de esas palabras que nadie le puede impedir y que como la ley no lo dice no hacen caso no respetan entonces el sentir de las otras personas que palom bueno mis amigos pasen un feliz resto este día jueves después de la tarde se habilita la hora del agua loca nos vemos chalo chalo